Casi Chiquita ¿yo me ves? yo no me. no me ves yo creo que podría decir lo que es lo que está buscando pero no es porque me vas a preguntar tu está preguntando ¿y oddías preguntar la pregunta? ¿me has sabido que te ha hablado en el fumojo? ¿el formas de preguntar la pregunta? ¿qué te saber? ¿y dudas preguntar la pregunta? ¿y quién es el fumojo? es el fumojo, ¿y tenemos que preguntar la pregunta? Si, todos estos amigos, el idiota va a ser de la gloria, ¿verdad? ¿Eso? Ya se va acá. ¡Eso es un apoderoso! ¡No te vayas! ¡Eso es un apoderoso! ¡Eso, el apoderoso... ¡Eso es un apoderoso! ¡Eso está siempre! ¡Eso hacía un apoderoso! ¡No te vayas en el apoderoso! ¡No te vayas en el apoderoso! ¡Eso es un apoderoso! ¡No me gusta que tu vayas el apoderoso! ¿Qué es tu? ¡Eso es un apoderoso! ¡Suscríbete al canal!